Momento de cambiar de tema y tenemos que pasar a nuestro vecino país, Uruguay, porque entra a la recta final. Este próximo domingo se definirá en un referéndum si la LUC sí y si la LUC no. ¿Qué es la LUC? Les cuento. La LUC es un decreto de necesidad de urgencia que hizo el gobierno de Luis Alberto Lacalle apenas asumido en plena pandemia. ¿Qué dice ese decreto? Le digo a alguno de los 135 artículos. Adolescentes que agarren delinquiendo doble pena. Por un lado, es decir, sacamos derechos. Huelga, no se puede. Sacamos derechos. Reforma laboral, reforma constitucional, sacamos derechos. Les digo a los uruguayos, tal vez los que viven acá que quieran viajar, votar sí es votar no a la LUC. Vemos la nota. Venimos a pedirle a todos los uruguayos que tengan la credencial habilitada que el 27 de marzo crucen para votar. Crucen para votar por el sí, por la papeleta rosada. Crucen a votar por la esperanza. Crucen a votar para erradicar 135 artículos nefastos de una ley de urgente consideración que se votó en 90 días y que tiene el mayor retroceso en derechos y libertades desde hace más de 20 años. Tú haces una protesta, una sentada en nuestra calle emblemática 18 de julio y la policía viene a sacarte y te resistís a que te pongan la esposa, las esposas, eso es desacato y te pueden dar 4 años. Es un disparate. En ninguna parte del mundo está. Pero atacaron contra el derecho de huelga. También en el tema de lo que es los alquileres. Sin garantía, un buen pagador en 30 días lo sacan de su casa. Además sacaron a los docentes de los consejos desconcentrados. La ley de urgente consideración trataba más de 40 temáticas y nosotros estamos objetando 12. Son miles y miles y miles de ciudadanos que hoy están haciendo barriadas en el país para convencer, que no es fácil porque son 135 artículos de muchas temáticas, de que la gente vote por el sí. No se puede hacer el voto en forma remota, no hay voto consular, deben viajar. Pero además hay facilidades de las empresas fluviales muy importantes, muy importantes. Y a la vez va a haber caravanas de autos que van a ir al Uruguay.